Queridos compatriotas, aquí, viniendo con sus autoridades regionales, con sus autoridades congresales, con León, su alcalde, con la empresa Odebrecht y nuestro querido embajador del Brasil en el Perú, todos juntos dándonos la mano para poder realizar un gran proyecto, un megaproyecto, que es integrarnos comercialmente, culturalmente, con el Brasil. Y para esto es necesario integrar nuestra Amazonía. Dios creó la Amazonía y el hombre la dividió, la dividió en países. Pero las comunidades requieren interactuar entre ellas, más allá de los pasaportes, las nacionalidades. Y la Amazonía es hoy día una herramienta que debe volvernos a unir. Y por esto es que hoy día viene el presidente, vienen los congresistas, por su región, por Loreto, viene el ministro de Transportes y Comunicaciones, aquí, a Yurimaguas, a señalar que esta obra, que probablemente para Lima sea pequeña, para la Amazonía y particularmente para Yurimaguas, para Alto Amazonas, es importante, porque con esto se concluye todo lo que es la conectividad terrestre, con su puente, y ahora ¿qué falta? Falta la construcción del puerto de Nueva Reforma y faltan los más de 2.000 kilómetros de construcción, de adecuación de una hidrovía, adaptándonos a nuestros ríos, al Guayaga, al Amazonas, al Ucayali, de tal manera, al Marañón, de tal manera, de salir nuestros productos, de poder llevarlos hacia el Atlántico, hacia Manaos, Belén, y de igual manera que vengan por aquí y que lleguen hasta la costa, hasta Paita. Esto es fundamental, porque esto va a cambiar la economía de Alto Amazonas, va a cambiar la economía de Yurimaguas. Y, lógicamente, también con esta carretera que sus congresistas por Loreto han venido señalándonos, la carretera que integre Yurimaguas a Munichi. Esa carretera vamos a presupuestar su estudio para que sea el expediente y de ahí lanzamos la carretera para tenerla. De esta manera, vamos dándole ese respeto que requieren nuestras provincias de la Amazonía. vamos poniendo la Amazonía en valor. Y de esta manera, podemos integrarnos con toda la región del Perú, con todas las regiones del país, y también con el Brasil. Esto va, por un lado, dentro de lo que es el proyecto de desarrollo del Perú, del desarrollo de nuestra Amazonía, porque queremos que las oportunidades que se construyen en el país sean para todos y para todas. No solamente para los pueblos de la costa, no solamente para los pueblos de las zonas altoandinas, sino también para las zonas amazónicas, porque todos tenemos derecho a construir un país. Por esto, es que también quiero señalar que el día de ayer estuve en Loreto, también en Andoas, en la zona norte, visitando un pozo petrolero. Y allí, conversando con su presidente regional, con sus congresistas por Loreto, hemos ya señalado la voluntad que se ha plasmado presupuestalmente para la construcción del hospital de Santa Gema. Tal hospital tiene que ser una realidad, tiene que desarrollarse, para darle también a los pueblos de Alto Amazonas una cobertura hospitalaria adecuada. Estamos acá con Leoncio, nuestro director de OINFES. Leoncio, acá está. Acá está Leoncio, el director de OINFES. Justamente estábamos hablando de los colegios emblemáticos. ¿No? ¿Cómo estamos en eso? Estamos casi al 50% presidente, pero la obra se va a hacer este año. Muy bien. Entonces, este año, ¿te quedan 24 días? 20 días, creo. Ah, ya. Entonces, ahí está el director de OINFES. Si no, a Leoncio lo dejan acá, no sale, no lo llevo a Lima nuevamente. Están pidiendo que te quedes, ¿ah? Muy bien. Entonces, también estamos viendo los programas sociales, porque una cosa es la parte de infraestructura, pero otra cosa también es la parte nuestra, el corazón, el estómago, la fortaleza de nuestros hijos. Y por eso es que estamos construyendo, fortaleciendo el programa de alimentos Jalihuarma. Si hay errores, se corregirán, pero ese programa se queda en el pueblo, ya no sale del pueblo. La alimentación de nuestros hijos es sagrada y por lo tanto, hay que defenderla. Asimismo, vamos a seguir trabajando y ampliando los programas de becas, como beca 18, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para que accedan a la universidad, al tecnológico, sea en el país o en el extranjero. Porque necesitamos que cada vez nuestros jóvenes sean más capaces, más innovadores, que puedan resolver los problemas y no solamente que sean mano de obra barata. Necesitamos construir camino, construir desarrollo. Y para esto, estos grandes retos, la conectividad con el Brasil, la conectividad con la costa del Perú, las nuevas industrias que vendrán, requieren cada día el talento de nuestros jóvenes. Y para que tengan estos jóvenes la capacidad de desarrollarse, tenemos que educarlos. Y que el dinero no sea un obstáculo para la buena educación, para la educación de calidad. Por eso sigue beca 18 y se amplía. Y para nuestros adultos mayores, aquellos que no lograron cotizar a un seguro y que hoy día están en la indefensión, están en la calle, ampliaremos el programa Pensión 65 para que tengan su cobertura, su tranquilidad en la vejez. Es decir, no nos estamos olvidando de la gente. En todo momento los tenemos presentes, particularmente a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por eso desde aquí, les mando un saludo de parte de Nadine, bien fuerte a todas las mamás, a todas nuestras familias. Seguiremos trabajando, trabajando de la mano con su alcalde, trabajando con Miguel, trabajando con sus congresistas por Loreto, trabajando con sus autoridades regionales, porque no podemos pelearnos. Hoy día hay una oportunidad de salir adelante. Hoy día no estamos envueltos en la violencia. No estamos metidos en corrupción. No estamos metidos en cosas oscuras, turbias, debajo de la mesa. Hoy día somos un gobierno que trabaja para el pueblo, por el pueblo y que pertenece al pueblo. Y no nos van a separar del pueblo. Y por eso seguimos trabajando con ustedes. Hoy día hay una oportunidad de desarrollar. Hoy día se gobierna desde el pueblo. El presidente se pone sus botas y sale a caminar, sale a trochar con sus ministros para ver dónde está el problema y tratar de solucionar el problema. Hoy día no se gobierna desde Lima. Hoy día venimos a las regiones. Así es como queremos construir nuestra patria. Una patria con autoridades que no sean soberbias. Una patria donde se construya con humildad, con trabajo, con honradez, generando valores, defendiendo patrióticamente los contratos que hace el Estado, defendiendo las obras del Estado y no entrando en componendas. Porque aquí todos tenemos que ganar y el Perú lo que gana es bienestar. Lo que gana es una oportunidad de desarrollo, tener su puerto de nueva reforma, tener su hidrovía, tener electricidad, tener internet, tener sus carreteras que nos unan a los distritos del fondo, esos que están adentro en las comunidades. Es permitir que nuestros precios de nuestros productos sean más baratos y que podamos obtener más plata. Esto beneficiará también a nuestros hijos. Es decir, una política, una visión integral del país. No una visión sectaria, parcializada del país. Y poniendo en el tapete, poniendo en primer espacio, en primer lugar, a la gente humilde, a la gente pobre. Porque hoy día eso es lo que necesitamos. Somos 30 millones de peruanos y de los cuales una gran parte vive con programas sociales. Necesitamos sacarlos adelante, que tengan trabajo, que sus hijos tengan capacidad de obtener un trabajo para que ayuden a continuar este crecimiento económico. Hoy día tenemos que incluirlos a todos. Nadie debe estar fuera de este gobierno, de estas políticas. Por eso venimos aquí a decirles seguimos trabajando. Su hospital, su escuela, su carretera, su puerto, su proyecto de agua y desagüe que tanto tiempo han estado esperando. ¿Cuántas veces les habrán prometido esto? Hoy día yo les digo está el presupuesto, se ha presupuestado el expediente, apenas nos entreguen el expediente presupuestamos la obra para que tengan su agua y su desagüe. Es decir, es decir, no somos, quisiéramos hacer más, pero el día tiene 24 horas. Lamentablemente ojalá tuviera 35 o 40 horas, pero tiene 24 y quisiéramos hacer más. Pero hacemos todo lo que está en nuestro esfuerzo. Cada día los tenemos presentes a ustedes, cada día tratamos de trabajar con todo este, las autoridades regionales, sus congresistas de la mano, unidos, sacando las diferencias partidarias a un costado, porque por encima de eso está el hambre, está la necesidad de trabajo, está la necesidad de luchar contra la corrupción, contra la inseguridad y generando desarrollo. Eso es lo que nos une hoy día a todos nosotros. por eso estamos aquí en la misma tribuna compartiéndola y seguiremos trabajando porque creemos que el pueblo loretano, el pueblo de la Amazonía, particularmente las comunidades del interior son las que requieren con más urgencia el apoyo, el seguimiento, el acompañamiento del gobierno. Que la gente joven debe tener la oportunidad de ser mejor que sus padres. nuestros hijos deben de tener una oportunidad mejor que la que nos dio la vida a nosotros. Y esa es mi preocupación, que nuestros hijos tengan educación para que cuando salgan al mercado laboral puedan ganar plata, más plata que nuestros padres puedan conservar sus tierras, puedan hacer industrias y no solamente hacer que la pobreza se transmita de padres a hijos y a nietos. Tenemos que luchar contra este mal que es la pobreza. Por eso no queremos descuidarnos de su salud, de su alimentación, de su trabajo, de su desarrollo, de sus programas sociales también porque se requieren. Y de esta manera pasaremos, nosotros estaremos con la conciencia tranquila que cuando pasemos ustedes tendrán, habrán tenido una oportunidad de cambio, una oportunidad de desarrollo. Esta carretera es el inicio del puerto y de la hidrovía. Esta presencia del presidente de la República con sus congresistas, con su ministro, con las empresas, con el embajador del Brasil. Es la muestra de una voluntad política de seguir construyendo desarrollo en la Amazonía empezando por Yurimaguas, empezando por los más pobres, empezando por los jóvenes. Eso es lo que nos anima hoy día a seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Yurimaguas! ¡Que viva Alto Amazonas! ¡Que viva Loreto! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Que viva el Perú!